El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 18 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice, Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les das lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe, si no tiene obras. Por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien. Pero eso lo creen también los demonios y los hace temblar. ¿Quieres enterarte, tonto, de que la fe sin obras es inútil? ¿No quedó justificado Abraham, nuestro padre, por sus obras, por ofrecer a su hijo Isaac en el altar? Ya ves que la fe actuaba en sus obras y que por las obras la fe llegó a su madurez. Así se cumplió lo que dice aquel pasaje de la Escritura. Abraham creyó a Dios y esto le valió la justificación. Y en otro pasaje se le llama amigo de Dios. ¿Veis que el hombre queda justificado por las obras y no por la fe solo? Por lo tanto, lo mismo que un cuerpo sin espíritu es un cadáver, también la fe sin obras es un cadáver. Palabra de Dios Te alabamos Señor. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor. El Señor esté con vosotros. Espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les dijo, Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, en verdad les digo, que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditamos con toda la iglesia en esta carta del apóstol Santiago. Santiago, estamos hoy en el culmen de este capítulo segundo, donde trae tal vez la doctrina más conocida de Santiago. Cómo compaginar fe y obras. A lo largo de la historia de los estudios bíblicos, algunos han querido contraponer al apóstol Pablo con Santiago, por una mala interpretación de las expresiones. Ni siquiera los autores sagrados se salvan de que los metan en problemas y en chismes y los pongan a pelear sin necesidad. Pablo hablaba de la grandeza de la fe. Y decía, basta que tengas fe y no las obras. Pero de las obras que hablaba Pablo era de las obras de la ley. Del cumplimiento escrupuloso de normas típicamente judías. No hablaba Pablo de las obras de caridad, que son dos cosas totalmente diferentes. Cuando Santiago habla de una fe que está muerta sin obras, está hablando de las obras de caridad. Muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te voy a probar mi fe. Pablo dirá también en sus cartas la expresión máxima de la fe y la caridad. Es decir, la buena obra por el hermano. Luego no se contraponen, sino que dicen exactamente lo mismo. Porque están inspirados por el mismo espíritu para escribir. Aclarado eso, vamos al texto de este capítulo segundo. Santiago venía viendo en su gente, sobre todo en la comunidad cristiana, que sí que eran piadosos y devotos, evitaban hacer el mal, pero también como que estaban evitando la práctica de la obra de caridad. Y por eso les pone el ejemplo escueto. ¿Cómo es posible que tu hermano, que está necesitado, desnudo, con hambre, con frío, te pida algo y tú le digas, váyase tranquilo, que yo voy a rezar por usted y no le dan nada para el cuerpo, para su necesidad material? La obra de caridad hace parte de la prolongación de la fe que profesamos. Por eso la iglesia en sus años y siglos de existencia ha ido madurando en cómo sembrar en nosotros aquellas obras de misericordia corporales y espirituales para ir al encuentro de aquel que sufre, en lo físico y material, pero también en lo espiritual. No siempre las buenas obras se agotan en la parte material. También aconsejar al que está equivocado, corregir al que hierra, visitar a un enfermo. Son buenas obras, obras de caridad. Pero también dar de comer al hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo. Toda aquella realidad que al final del Evangelio de San Mateo el Señor relata. Tuve hambre, tuve sed, estuve enfermo en la cárcel y ustedes me asistieron. Hoy también entendemos que debemos dar un paso a una caridad inteligente y organizada para evitar que nuestros pueblos, sobre todo América Latina y de Colombia, pues algunos que comercian con toda sinceridad y certeza sabemos que negocian con la mendicidad, pues no abusen de las buenas obras y de la generosidad de los cristianos. Ciertamente no todo el que pide necesita, pero también es cierto que no todo el que pide es un vivo. A veces Jesús ha pasado muchas veces disfrazado de pobre ante nuestros ojos y lo hemos dejado seguir de largo. Esa es la fe muerta que dice Santiago. No podemos endurecer el corazón. Por eso la Iglesia nos invita a hacer esas obras organizadas. Y lo hacemos a nivel material cuando en muchos templos como en el nuestro, semanalmente muchos de ustedes con generosidad traen elementos de mercado para hacer llegar a familias que tenemos identificadas como necesitadas. Muchas de ellas que son aquellos pobres vergonzantes, que nadie sabe que pasan necesidad solamente ellos. Y si atreven a decirle, a pedir ayuda en confianza a un sacerdote, a un miembro de una comunidad para ayudarles y para llegar hasta ellos. Una caridad que no necesita publicidad, que no necesita tomar fotos para hacer quedar al pobre cada vez más miserable y al que está dando hacerlo quedar como superhombre. La caridad se hace en el silencio. Y Santiago también insiste en esa realidad. Y también Santiago, además de ese ejemplo tan escueto, habla de la grandeza de Abraham. Todas las obras buenas de Abraham fueron movidas por su fe. Lo movió la fe a las obras, decía Santiago, haciendo alusión a Abraham. Y la gran obra de Abraham fue una confianza ciega en el Señor. La capacidad de desarraigarse, de creer en el Señor, de comenzar una nueva vida, de soltarse y desprenderse incluso de su Hijo cuando Dios le exigió que lo sacrificara. Todas esas obras de Abraham fueron movidas por la fe. Por eso la fe no es un esfuerzo y un don que el hombre despierta por su capacidad. La fe es un don que Dios da. Y por eso a Dios hay que pedirle la fe. Y cuando es la siembra en el corazón, nos da toda la fuerza y la perseverancia para llevarle adelante y fructificar. Luego en el texto del Evangelio, estamos en el final del capítulo octavo de Marcos y comienzos del noveno, donde da el Señor las instrucciones para el seguimiento que aquellos hombres y mujeres estaban ávidos de hacer, pero antes de comenzar el seguimiento como fruto del entusiasmo, del jolgorio de la época, porque estaba haciendo milagros, porque era famoso el Señor, porque era reconocido, pues le va a poner las condiciones. El que quiera seguirme tiene que hacer estas tres cosas antes. Primero, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y comience el seguimiento. Son tres exigencias, dos claras para comenzar el proceso de seguimiento. Negarse a sí mismo, ¿qué significa? En forma plena y consciente decirle al Señor, Señor, yo le pongo mi voluntad, mi querer y mi capricho para hacer solamente tu voluntad y tu proyecto en mi vida. Es decir, estar dispuestos a obedecer a Dios en forma dócil. Eso es negarse. Y eso cuesta demasiado. Aunque todos los días decimos en el Padre nuestro que se haga tu voluntad, siempre que tenemos la ocasión de hacerla nuestra, lo hacemos. No importa que negarse a sí mismo significa escuchar al Señor, creerle a Él y hacer su voluntad siempre. Aunque a veces no nos convenza, aunque a veces no nos guste, aunque en ocasiones nos cueste y nos duela, hay que hacerlo. Eso significa negarse. Ese es el primer paso. Su segundo paso, cargar todos los días con la cruz. El Señor en medio de su sabiduría es muy creativo para poner sobre nosotros una cruz que Él sabe, primero, que somos capaces de sobrellevar y segundo, que va a ser una cruz que nos va a ayudar a salvarnos y a redimirnos. Aunque a veces nuestras cruces nos parezcan muy pesadas, Dios jamás nos va a probar por encima de nuestras fuerzas. Él nos prueba con aquello que sabe que somos capaces de sobrellevar y superar. Y hay gente que en este mundo es tan envidiosa que hasta le envidia la cruza al otro. Tan bueno para aquel que sufre con esto, en cambio yo, el sufrimiento mío es más grande. Dios le da a cada uno aquello para lo cual está preparado y dispuesto, pero hay que cargar esa cruz con amor todos los días, como lo hizo el Señor. No se carga con la cruz renegando, maldiciendo, reclamándole al Señor, porque esa cruz en vez de salvarnos y sacarnos a flote nos va a hundir. Hay que abrazarla con amor como lo hizo el Señor. Le imprimió tanto amor a ese leño de la cruz que fue suficiente para salvar a la humanidad. Y por eso quien quiera asociarse al seguimiento del Señor tiene que cargar con la cruz. Sabiendo que la cruz no me la invento yo, no se la inventa cada uno. No sufrimos por sufrir. Eso sería masoquismo. La cruz la asumimos cuando viene de parte del Señor y la identificamos como prueba para nuestra vida para cargarla y llevarla adelante. Cuando se hayan hecho esas dos cosas comenzamos el tercer paso que es el seguimiento. Es decir, no podemos seguir al Señor y de pronto algún día amanecer de buen genio para negarnos y otro día de pronto cargar la cruz un rato. No. Hay que hacer las dos primeras antes de comenzar el seguimiento. Tal vez por eso muchos procesos de fe han fracasado en muchos hombres y mujeres en la historia. Porque han querido una fe a su medida. Ellos mismos la han querido diseñar no con la exigencia del Señor sino con lo que a ellos se les ocurre. Y por eso es una fe manipuladora es una fe demasiado individualista pero no es la fe del Señor ni la fe de la iglesia. Luego pronuncia el Señor una frase que ha motivado la conversión de muchos que hoy veneramos como santos. ¿A uno de qué le sirve ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿A uno de qué le sirve obtener todo lo que en esta vida soñó a nivel material a nivel afectivo a nivel de poder si termina por arriesgar su salvación? La vida es corta y aquí se queda todo. Lo que persevera es el alma. Por eso bien vale la pena renunciar a muchas realidades de este mundo con tal de no poner en peligro la salvación. ¡Gracias!